Farmacia Vita Pharma 2 Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del DINAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huaxuxingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Pharma 2 En cuanto a lo correspondiente a la información de interés general, dentro de lo que corresponde a alguno de los municipios del octavo distinto, así como a nivel Estado, se encuentra coronando entre los beneficiados de aprobarse reforma para la regularización de espectaculares. Durante la sesión del pasado lunes 24 de septiembre, el diputado del PT, Valentín Medel Hernández, quien propuso reformar la fracción 26 del artículo 5, el artículo 143 y la derogación de los artículos 143 bis, 143 ter, 143 cuater y 143 quinquies de la ley para la protección de ambiente natural y el desarrollo sustentable del Estado de Puebla, con lo cual el Congreso del Estado planea devolverle a los ayuntamientos la facultad de regular la colocación de espectaculares en sus municipios, ya que de acuerdo al presidente de la mesa directiva del Congreso local, José Juan Espinosa, existe un monopolio que administra dicho servicio e incluso acusó que hay socios dentro de la administración estatal quienes regulan este mismo servicio, por lo que prometió que con dicha reforma se les regresarán estas facultades a municipios como San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Coronango, Cuauclancingo y Puebla. En otro de los temas, solo todos los municipios del octavo distrito cuentan con atlas de riesgo. El Instituto para la Gestión Administración y Vinculación Municipal, el Ligabín, reveló que únicamente el 17% de los 217 municipios del Estado han publicado subáclas de riesgo en sus portales electrónicos, lo equivalente a tan solo 37 municipios en el Estado. Esto a pesar de que en septiembre del año pasado, después del terremoto, el gobierno poblano inició la firma de convenios con ayuntamientos para elaborar sus aclas de riesgo del que los municipios pagarían tan solo el 50% a través de cuotas mensuales, siendo hasta la fecha Acajete, Aclisco, Chinahuapan, Cuauclancingo, Huajotzingo, Nealtican, San Miguel Chocla, San Pedro y San Andrés Cholula, Tehuacán, Teciuclán, Tochimilco y Zacaclán, entre otros, los que cuentan con este importante documento que sirve para identificar y prevenir daños por fenómenos naturales como ciclones, huracanes, deslaves, incendios, sismos, entre otros. Por otro lado, Fiscalía gira circular para localizar a Menor, que desapareció presuntamente en Domingo Arenas. La Fiscalía General del Estado de Puebla, en atención a un servicio social, gira una circular a través de redes sociodigitales para solicitar la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación y con ello agilizar la búsqueda y localización de Mauricio Guzmán Maldonado, de 17 años de edad, quien, de acuerdo a los padres del menor, su hijo se encuentra reportado como no localizado desde el pasado 24 de septiembre, luego de que fuera a un partido de fútbol en el municipio de Domingo Arenas. Como señas particulares, Guzmán Maldonado tiene una cicatriz en la frente y un lunar en el cuello del lado izquierdo. Mide unos 52 metros, es de complexión delgada y tez blanca, cabello corto, lacio y negro, de ojos chicos, color negro, nariz recta y boca mediana y vestía short negro con franjas naranjas, playera verde de México y tenis azul con blanco, por lo que si cuenta con cualquier tipo de información que ayude a localizarlo, favor de marcar al teléfono 01-2222-11-79-00 ext. 3030. En otra de las notas, aseguran en Guajotzingo unidades cargadas con hidrocarburo. Policías federales lograron durante un patrullaje en calle Real de Puebla, en Santana Chalmimilúrico, junta auxiliar perteneciente al municipio de Guajotzingo, el aseguramiento de una camioneta tipo vagoneta marca Chevrolet Econoline, color café con placas de circulación MGL 9496 del Estado de México, en la cual encontraron en su interior dos contenedores de mililitros abastecidos con hidrocarburo cada uno, así como una camioneta inicia en color rojo con placas de circulación KX45090 con reporte de robo, la cual transportaba dos contenedores de plástico con aproximadamente 2.000 litros de hidrocarburo, por lo cual, junto con las unidades, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. Y en otra más de las notas, también correspondientes a la cabecera distrital, choque entre dos camionetas a la altura de Guajotzingo deja dos lesionados. Un aparatoso choque se registró en la tarde de este martes entre dos vehículos que circulaban en la carretera Federal México-Puebla, a la altura de la empresa denominada Agua Azul, en el municipio de Guajotzingo. Los vehículos involucrados fueron una camioneta Nissan modelo NP300 color blanco con plataforma y placas de circulación SM52-259, mientras que la segunda unidad fue una camioneta Nissan Pickup con placas SM1779, que terminó por volcarse tras el fuerte choque, dejando gravemente heridos a ambos conductores, quienes tuvieron que ser atendidos por paramédicos para posteriormente ser trasladados de emergencia al hospital de la región, mientras que elementos de vialidad estatal se hicieron cargo de los peritajes para deslindar responsabilidades. Y de aquí nos vamos a la información correspondiente a nivel estatal, porque, pues bueno, le comento que ocupa Puebla el tercer lugar nacional en producción de carne de cerdo. El gobernador Tony Gale inauguró el 17º Encuentro Nacional de Pocicultura, que se desarrolla del 25 al 27 de septiembre en la capital para intercambiar experiencias exitosas y abordar temas como el impacto económico que generan las enfermedades en los pocinos para esta industria. El mandatario aseguró que Puebla ocupa la tercera posición a nivel nacional entre las 10 entidades de mayor volumen de producción por cícola, con un incremento del 35.5% del 2016 a 2017, lo que permitió obtener ingresos por 6.909 millones de pesos. Finalmente, realizó la entrega de certificados en buenas prácticas a Granjas Carroll de México y a las empresas agropecuarias Sam, Socorro Romero Sánchez, Rafael Ábrego y Lavín Productores. En otro de los temas, registra Puebla también 23 mil millones de pesos por turismo en 19 meses de gobierno. En rueda de prensa, el secretario de Cultura y Turismo en Puebla, Roberto Traúlz Echuguren, dio a conocer que a tres meses de que concluya funciones el gobierno de Puebla, tuvo una derrame económica superior a los 23 mil millones de pesos por turismo en lo correspondiente de febrero de 2017, a agosto del presente año, por lo que las próximas autoridades deben seguir fortaleciendo este sector, pues destacó que el arribo de más visitantes ha propiciado que cadenas de hoteles vean en Puebla un nicho de mercado que actualmente se traduce en que haya 1.110 hoteles en el estado, puntualizando que en los últimos ocho años se pasó de 15 mil a 28 mil cuartos de hotel, lo que se traduce en que el sector turístico sea uno de los de mayor dinamismo en materia del nuevo empleo. Finalmente resaltó que su secretaría no ha dejado de promover al estado para atraer más inversiones de los prestadores de servicio, incluso los empresarios locales se han dado cuenta de las áreas de oportunidad y están inyectando capital a sus propios negocios para ampliarlos con el fin de hacerlos más atractivos para los vacacionistas. Por otro lado, de acuerdo con el Centro Nacional de Transplantes, en el estado de Puebla hay 1.465 personas en lista de espera de un órgano o tejido y es el sexto estado con más pacientes en esta situación. Y de acuerdo a María Alejandra Domínguez Coco, coordinadora de donación de órganos y tejidos del Hospital San José, la cultura por parte de los mexicanos y de los poblanos es muy baja, sobre todo en el modo cadavérico, el cual se da cuando se comprueba la pérdida de la vida del paciente en cualquiera de sus dos modos. Muerte cerebral o por un paro cardíaco y cuando la familia da permiso. Asimismo, Domínguez Coco resaltó que mediante estas acciones se pueden utilizar los dos riñones, ambas córneas, el hígado, corazón, páncreas, intestino, piel y hasta hueso, que en este último caso se pueden realizar varios injertos, de tal forma que con una sola procuración se tiene la capacidad de mejorar la vida de hasta 200 personas. Así es que, hablamos a un lado las creencias religiosas y mitos, informémonos más y sumémonos a esta labor altruista. Y es así como nosotros finalizamos esta emisión en cuanto a lo que corresponde a la información dentro de la región del octavo distrito y, por supuesto, en cuanto a lo que corresponde a nivel Estado. Mi nombre es Omar García y ya sabe que lo esperamos aquí cada tercer día para darle a conocer la información de mayor relevancia que se va generando con el paso de las horas y que, por supuesto, nosotros y usted, pues bueno, puede ir conociendo a través de lo que son las redes sociodigitales, principalmente y ahora dentro de lo que corresponde en Facebook y en YouTube, en donde nos encuentra Comogar Coproducciones. Por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión, pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.